hola buena gente volvemos aquí con un video tutorial de cómo va a usar el software a un Blue 5.0 CHD D534U recuerden que en estos Blue 5.0 CHD hay varias versiones tienen que pasar las firmware originales de cada teléfono no crean que todas son iguales cada quien tiene su firmware diferente bueno gente aquí tenemos la firmware se la dejaré en la descripción del video tenemos el flash tool que también se los dejaré abrimos el flash tool nos vamos aquí a la pestaña skater life y buscamos nuestra firmware no 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 Recuerden tener un poco de batería al teléfono Aunque a veces no es necesario Porque a veces flashea sin batería Recuerden tener su driver MTK instalado Esperamos aquí que se descomprima el archivo Y listo, damos nuestra firmware Esperamos, listo Corrimos el archivo skater Le tildamos el teleloader por seguridad Como siempre se lo había dicho Le damos download Le damos que sí Y conectamos nuestro teléfono al cable USB apagado Recuerden que estos teléfonos MTK se conectan apagado Conectamos cable USB Y como verán ya me reconoció el teléfono Y se empezará a pasar la flash Bueno gente, voy a adelantar el videíto Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, como verán Aquí ya se terminó de flashar el teléfono Desconectamos nuestro teléfono Ya podemos cerrar aquí Y vamos a encender nuestro teléfono Ya volvemos Bueno gente, ya volvemos Como verán nuestro teléfono ya ha encendido Colocamos nuestro idioma Saltamos todos estos pasos Y ya tendremos nuestro teléfono con nuestro firmware nuevo Vamos a ver Y aquí tenemos nuestro Blue 5.0 CHD Con Android 4.4.2 Aquí tiene la versión D5.3.4.1 Bueno gente, esto ha sido todo el video Espero que les haya servido Recuerden suscribirse a mi canal Porque de todo lo pueden dejar su comentario Dale like al video y comparte Nos vemos en otros videos Hasta luego